Y con quién es que ella habla por teléfono, dando las coordenadas. Aquí no puede venir gente a hacer lijo, porque hasta me hay que darme. Yo no estoy en el libro, a mí hay que darme obligado. Es decir, ella está hablando con alguien, por teléfono. Yo no sé si digo tu nombre, ella lo que está diciendo es que se la hicieron a dos, pero ella no va a ser la tercera. Yo no va a ser la tercera. Oye, la única que él me olvidó con dos gente ha sido esta. ¿Cómo ha sido la tercera? Ignórala, ¿oíste? La ignoras tú. Los maricones son. Hay una tercera que no se puede dar los tragos. No, no, no. Pero no le parece a nada. ¿Qué chica, permiso o qué? ¿Qué mamá huevos o qué? Mamá huevos del diablo. Porque de aquí no se está hablando relajo, eso es personal. ¿Qué chica, permiso o qué? Claro que no voy a hacer la milay. Porque aquí están llamando normal. Gente que no permiso. Aquí están llamando normal. No me van a venir a meter el huevo a mí. Llaman normal, yo no tengo a quién llamar. Yo dejo mi like. Yo lo dejo. Cuando cierren llamadas, yo cierro el like. Y nadie me puede hacer mucho que cualquiera lo degrado. ¿Cómo que cierren el like? ¿Cómo que cierren el like? Todo lo que está pasando, está pasando la pilla. Papi, Lufo no tiene ningún derecho a llamar afuera a gente de aquí. Yo te relajaba, que me dije mamá huevos allá abajo, caíto. Y yo ni va por más cuerpo. Ni con más cuerpo, ni con menos cuerpo a maricón, le cojo que me ofenda. A mí no. Y no estoy relajando. Porque no me dijo mamá huevos en relajo, me lo dijo en realidad. Y él no me ha visto mamando a mí. A mí no me ha visto mamando a él. ¿Qué es? Tú, mamá huevos, mamá huevos, mamá huevos. Tú me estás viendo hablando a ti, mamá huevos. Oigan, ¿dónde está bien a acontecer el problema? Resultivo en el caso que la papilufo vino aquí por su piquen con Mende. ¿Venga? ¿Qué pasa? Que Mende parece que caíte el blog con Mende para que Mende siga con papilufo y Mende... ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Oh! ¡21! ¡Mendio! ¿Y a quién le dieron todo? ¡Mi amor! ¡Se lo dieron permiso! ¿Están en el like? ¿Alguien tiene el amigo? Yo sí, yo. ¡De conecte, dice tú! ¡Todo! ¡Ahí te dice ni nada! ¡Ahí te dice ni nada! ¡Ahí te dice ni nada! ¡Pero tú sabes que tengo... ¡Tú sabes que te digo la premisa! ¡Pero tú sabes que tengo la premisa! ¡Llamo la premisa que yo la tengo! ¡El líon entero! ¡Tú sabes que siempre lo tengo el líon entero! ¡Siempre tengo el líon entero! ¡Porque cuando yo no me voy a abullo porque ella está segura de lo que voy a decirme! Hay que en vos hostarse a donde tengo el guío. ¡Porque son ocho años de amistad! ¡Y te lo voy a pedir por nada! ¡Porque no hay ningún monito en sucio! ¡Y te lo voy a pedir por nada! ¡Y te lo voy a pedir por nada! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Ella y yo tenemos tres y medio! ¡Porque al primer año casi no matamos! ¡¿Qué son mis puentes esos tres y medio?! ¡Son ocho! ¡Son los ocho años que cuentan! ¡Y te lo voy a pedir por nada! ¡No! ¡Con que no se ha metratas puñalas por un hexta! ¡No! ¡No! ¡Con que no se ha metratas puñalas por un hexta y me lo voy a la misma! ¡Con la primera caja de esta! ¡No! ¡No! ¡Son 30, mamita! ¡No! ¡Pero yo me voy a buscar el cartón! ¡Yo no cojo cuarto! ¡Esto me la mata a él! ¡Voy a armar un lío del gol de huevo enrique aquí! ¡Que ustedes me ayudan a que esta altura me va a quedar armada! yo no yo no como cuarto eso es meterme la presta no me hablen de cuarto mete la presta